En Tardón Ejecutores, soy Trexium y estamos de vuelta en mi canal para hacer un vídeo sobre Hearths of Iron IV, ya no sé ni hablar, y es que el juego ya está disponible para su reserva y vamos a analizar cómo es esto de la reserva para que veáis todos qué significaba. Aquí veis el juego básico por 40€, pero vamos a ver que hay varias ediciones con sus respectivas características. Aquí tenéis el trailer del juego, el nuevo trailer que hay de la Unión Soviética, que es increíble, os recomiendo echarle un vistazo, no sé si lo pondré por la descripción, pero sí que lo vais a tener ahí para poderle echarle un vistazo. Ahora bien, os quiero preguntar porque no sé si queréis que haga unos vídeos informativos del Hearths of Iron IV como hice con Stellaris, porque son mucho trabajo y no se veían del todo. Ahora sí que estoy viendo que tienen cierto éxito los vídeos de Stellaris, los de información, pero quizá un poco tarde, ¿no? El caso que vamos a analizar un poquito estas reservas del Hearths of Iron IV y a ver qué os parecen, porque bueno, ando bastante que hablar, luego comentaré al final de todo por qué. Volvemos a bajar un poco, sale el 6 de junio de 2016, recordadlo. Y aquí tenemos las tres ediciones, la edición Cadete por 40 euros, la edición Coronel por 50 euros y la edición Mariscal de Campo por 90 euros. Es un precio un poco grande, pero ya veremos por qué. Como veis, aquí abajo lo tenemos. Vale. Antes de comenzar, quiero que sepáis, a ver, os lo voy a enseñar aquí. Hearths of Iron. Quiero que sepáis que todas las ediciones van a tener un DLC gratis que no sé si se indica aquí. A ver si os lo puedo enseñar, para que veáis. Mirad, aquí confirmando que estará en español, voy a retuitearlo. Que ahora os contaré un poco qué es lo que pasó ayer, que fue un poco loco. A ver si os lo puedo enseñar. Aquí está. El Polish Pack, el pack de los polacos, estará gratis para todo el mundo que compre cualquier versión de Hearths of Iron 4. No importa si haces la reserva o lo compras tras el lanzamiento. O sea que mínimo todos vamos a tener un DLC gratuito. Ahora bien, los que me preguntéis, bueno, Trax, todo el mundo, solo por el hecho de, en el juego, a ver si os lo puedo enseñar, loguearos con vuestra cuenta de Paradox, recibís un DLC gratuito en todos los juegos, ¿no? O sea, bueno, aquí no lo tengo disponible por alguna razón, pero como veis estoy conectado. Pero bueno, aquí tendríamos que tener un DLC gratuito. Y pasa con Stellaris, pasa con Crusader Kings 2 y pasa con Europa Universalis. Entonces, ¿es el DLC gratuito? ¿Es este el DLC gratuito que conseguiremos por registrarnos? ¿O es un DLC que tendrá todo el mundo? Y aparte tendremos un DLC gratuito por loguearnos. O sea, creo que tendremos dos DLCs gratuitos si no me equivoco, porque esto es en teoría lo que parece indicar aquí. En fin, como voy diciendo, dos DLCs gratuitos, uno el de los polacos, que no sabemos exactamente qué contendrá, si van a ser skins de algún tipo, tanques, música o qué, y luego un posible DLC más por el hecho de conectarnos. Y por supuesto, recordaros que si tenéis el Europa Universalis 4, el Crusader Kings 2 o cualquier otro juego, recordaros que podéis loguearos aquí a vuestra cuenta de Paradox si lo tenéis comprado, aquí, como estoy yo conectado, y tendréis aquí un DLC más gratuito. Bueno, si me ha craseado, porque yo que sé, ¿sabéis? Bueno. Y aquí tenemos, vamos a empezar ya con la edición e-Coronel. La edición Coronel, que recuerdo que es la edición básica de Jersofereon 4 por 40 euros, como nos costó Stellaris, como nos costó Cruiser Kings 2, creo, que me costó 40 pavos también, y como costó Europa Universalis 4. Vale, pues vamos a recibir el pack de música de La Marcha Alemana, canciones que se reproducirán mientras estés jugando con cualquier potencia de los Axis, del EG, compuesta por, por supuesto, de Andreas Waldethoff, por cierto, es super majo, en Twitter si le seguís responde a cualquier cosa, es un tío super majo, es una maravilla poder contactar con alguien así. El paquete de música de La Radio de los Aliados, cuatro canciones que serán reproducidas mientras juegues con cualquier país de La Coalición de los Aliados, creado por Tobias Gustafsson, y un libro digital de Jersofereon, que parece que va a ser una narrativa donde la elección de los jugadores importa. Tienes influencia, o sea, las decisiones que tomas influencian las habilidades que consigues y consigues relaciones con otros personajes y cambias el final de la historia, o sea, es bastante interesante. Y la primera de estas historias de guerra está escrita por Aaron Roserburg y también tiene... Ah, vale, vale, vale. Y cuenta la historia de un joven piloto británico de la RAF durante la Batalla de Bretaña, que creo que es el intento de Hitler, si no me equivoco, de invadir Gran Bretaña. Y estos serían esos tres contenidos más el juego de Jersofereon 4, contendrían esta edición básica por 40€, como podéis ver aquí la edición cadete. La edición coronel, ya tiene varias cosas más, por supuesto incluye lo de la edición previa, o sea, la edición coronel, incluye per se la edición de reserva, ¿vale? La edición cadete. ¿Cómo diciendo? Vale, tenemos cinco packs cosméticos, no, perdón, seis DLCs cosméticos que son cruceros pesados, que son para los Axis y para los aliados, que se llaman, bueno, hay varios, entre los que se van Exeter, Prince Eugen y Mogami. Tanques soviéticos, pues para cuando juegues con los soviéticos, pues tanques que irán desde los más ligeros hasta los super pesados. Tanques de los Estados Unidos, ocho tanques para cuando juegues con Estados Unidos, igual. Tanques para los británicos, ocho tanques para los británicos, igual todo esto, ocho tanques para los alemanes y ocho tanques para los franceses. Y luego también parece que van a incluir fondos de pantalla, no sabemos exactamente cuántos, aquí parece que al menos es uno, aquí pone wallpaper, pero aquí pone wallpapers, ¿no? O sea, que al menos va a haber uno más. Y la edición coronel, pues te trae además un icono para el foro, que parece que están aquí, te dan el de la edición cadete y la edición coronel, te dan dos iconos por lo menos. Vale, muy bien, esto vale 50 euros, yo creo que es la más medianamente asequible, entre comillas. Bueno, ya seguiremos hablando al respecto. E y la edición mariscal de campo, sin duda la más cara, que aparte nos incluye todo lo mencionado previamente, avatares para el foro, un icono más, que es el de mariscal de campo, y un pase de expansión, el primer pase de expansión, que significa este pase de expansión, que nos va a incluir las dos primeras expansiones cuando sean lanzadas, por un valor que se calcula que van a tener un valor de unos 50 dólares. Unos 50 dólares, unos 50 dólares que sumándoselos a la edición coronel serían 100 euros, o sea que realmente es un descuento como del 10%, ¿vale? Como podéis ver aquí ya aparece el español, menos mal, y ahora os cuento un poco lo que pasó ayer, que es que ayer pasó que se publicó la pre-order, se publicó esta página, y no aparecía el idioma español. Entonces claro, nos llevamos las manos a la cabeza de cómo no podía ser, preguntábamos a Paradox si no respondían, entonces al final nos acaban respondiendo dos desarrolladores y un chico que participó en la beta, a los que tengo que mandar un saludo a los tres, porque la verdad que, gracias, la verdad que los twitters personales de Paradox son súper atentos, luego ya los de las IPs, los de las marcas, no tanto, ¿no? Bueno, estos dirían todas las opciones que tenemos, aquí nos pone un poco como acceder al libro y un poco de qué va el juego. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos tres ediciones, una bastante básica y dos más caras, que bueno, están bien, o sea, ya cada uno, según el precio que se pueda permitir pagar, pues está muy bien, hay gente como bestia la ha comprado. Y bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, hay gente que se cabrea bastante, porque, a ver, digamos que el juego completo, Gears of Iron 4, es lo que te viene por 40 euros, por lo menos. Gears of Iron 4 es un juego que, en teoría, el día 6 de junio, este día, va a estar completo. ¿Cuál es el problema? Que si nos bajamos abajo, ya vemos que mínimo hay un DLC, dos DLCs, que si ya no reservas el juego, estos dos no los consigues, o sea, que es que es un precio extra, porque lo tienes que reservar. Igual, tú lo puedes conseguir más tarde de oferta, pero ya tendrías que acceder a estos packs aparte. Dos DLCs, ¿vale? Aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho DLCs, ocho DLCs, que ya no los vas a poder acceder si no reservas, o pagas más dinero. Y otros dos aquí, que son expansiones ya confirmadas. Es decir, tenemos diez DLCs confirmados para el lanzamiento de Gears of Iron 4, diez DLCs. Y yo voy a comprarme un juego por 40 euros, voy a pagar 40 euros por un juego que va a estar incompleto, y por un juego que sé que no es completo, porque no es un juego que le hayan dedicado todo lo que le pueden dedicar para que sea un juegazo de lanzamiento. Porque si tú sabes que me vas a desarrollar dos expansiones cuando llega la hora del lanzamiento, tú no puedes coger ese contenido y reservarlo para el futuro. Tú tienes que encargarte de que en el lanzamiento del juego sea un juego que sea la leche, ¿sabes? Y luego ya te pones a trabajar unas expansiones, pero me estás quitando contenido para vendérmelo aparte. Y yo el problema es que yo ahora me tengo que plantear pagar en la edición Marshall esta, porque en teoría va a ser más barato conseguir las expansiones, pero es que yo sé que es contenido que podría estar en el juego base. Porque tú a mí me dices, bueno, retrasas el juego a diciembre, y eso va a ser un juego mucho más completo y va a ser un juego mejor. Y bueno, me podéis decir, bueno, pero es que lo tenemos antes. Ya, pero es que... Es que este contenido... O sea, ¿cuál es el punto de meterme skins? Ya de lanzamiento me explico. O sea, me toco un poco las narices porque es como, ostras, si no reservo la edición coronel, ¿se me van a ver todos los tanques iguales? What the fuck. O sea, ¿y qué confianza me da Harshoferon 4? De que yo lo estoy comprando ahora. Y ya de por sí va a tener 10 DLCs. ¿Quién me dice que no vaya a tener 100, tío? O sea, me toco un poco la moral. Yo, sinceramente, no es por desmotivar a nadie, pero yo me estoy planteando mucho reservarlo. O sea, yo entiendo que metan DLCs por las reservas. Y los DLCs cosméticos hasta cierto punto lo puedo entender. En Stellaris lo entendía perfectamente. Aquí me cuesta un poco más porque no dejan de ser skins que yo considero bastante importantes. O sea, joder, que te vienen todos skins de las facciones principales. Me explico. En Stellaris te venían unas razas, pero las razas en Stellaris son algo muy secundario porque son simplemente visuales y tampoco tienen ese carisma, me explico. Pero, eh... En Hells of Iron 4... O sea, esto lo hacen para que reserves el juego. Porque yo me voy ahora a una web de case y lo voy a poder conseguir mucho más barato. Pero no voy a conseguir estos estos DLCs. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo reservo aquí en Steam Paradox consigue, entre comillas, porque luego le da para Steam todo el dinero tú acabas pagando algo más, por decirlo pero consigues esos DLCs, ¿no? Entonces, eh... son llamadas para la reserva. Tío, pero es que me escama mucho. Yo, de verdad, me cuesta mucho pagar 90 euros por un juego que dé salida. Ya me está trayendo 10 DLCs. 10 DLCs. Es que en Stellaris me parece que están haciendo una cosa muy buena. Yo les voy a explicar. Stellaris. Ahora, bueno, por cierto, no es explicado pero me decís bueno, pues yo compro la edición cadete y luego ya más tarde actualizo. En principio vas a poder hacerlo. Han dicho que quieren que se pueda hacer pero en Stellaris no se puede hacer. No sé si esto lo quiere cambiar Paradox en algún momento de cara al futuro pero yo me compré la edición barata la de 40 euros. ¿Me metes o qué? Vale. Esto, la edición barata. La edición barata. Y en teoría yo tengo aquí la edición nueva y la edición galáctica que son 10 euros más y 20 euros más que yo tendría que poder actualizar a ella. Pero me hacen comprarlo otra vez. No me cuenta como que tengo el juego y no puedo actualizarlo y me dice cómpralo para un amigo pero yo lo que quiero es actualizar a la nueva. ¿Sabéis? Pero bueno, aún así que volviendo a lo mismo. Dicen bueno, pues pagas 10 euros más y te das una raza que es algo visual que bueno, yo qué sé y te das una banda sonora. Pero no me estás anunciando ya dos expansiones. O sea, ahora mismo a mí del Stellaris me faltan a mí del Stellaris lo voy a decir así a mí del Stellaris me falta un DLC que es una raza. ¿Sabéis? Me falta esto y yo os juego sin esto y no me pasa nada. Pero jugar sin los tanques americanos y los tanques británicos en la segunda guerra mundial me toca mucho las narices y me cuesta mucho tenerle ganas. Y aparte Stellaris han hecho una cosa muy buena y yo lo estoy contando bastante por Twitter porque mirad las horas que tengo jugadas. ¿Vale? 44 horas es bastante a ver si os lo puedo enseñar 44 horas que está bien ¿no? Tengo bastantes DLCs y tal y si veis aquí la media pues la gente más o menos está por ahí ¿no? Yo soy incluso que tengo bastantes pero yo he dejado de jugar porque es que pudiendo tener más o sea se me buguea la partida y he llegado a cierto punto y hay bastantes logros pues que no me han contado por ejemplo este terraformo en un planeta el domo arígato el queen lo he conseguido también pero no me han contado los logros ¿por qué? ¿qué pasa? que el juego tiene bugs a punta pala y que está haciendo Paradox Paradox que ha dicho mira paramos el desarrollo de cualquier expansión siguen teniendo ideas y tal pero nos vamos a dedicar todo este mes a a a corregir los bugs del juego y están trabajando en tres parches tres parches gratuitos trayendo nuevas características gratis trayendo nuevas características y arreglando los bugs para que sea un juego decente y yo os digo que ahora estamos a a 18 de mayo pero mirad os digo yo que en septiembre va a ser un juegazo o sea estelaris en septiembre va a ser un juegazo bastante distinto a esto para adelantaros algo si hayis crusader kings que os podéis mover con las tropas por cualquier punto del mapa porque como que el mapa es neutral y os podéis mover para aquí y para allá en cualquier momento pues en eso lo van a cambiar en estelaris que tiene bastante sentido va a ser poder viajar entre las fronteras en teoría solo con los con las naves científicas y de construcción creo con las científicas seguro por todo el mapa para poder completar las misiones porque no tiene mucho sentido como está haciendo ahora porque algunos ni siquiera tienen acceso y tal pero bueno que se ve que tiene intención de que sea un buen juego pero es que parece no sé me da la impresión de que saben que Hearth of Iron va a vender un montón y que me la están intentando colar o sea yo lo siento mucho pardos pero me compraré las expansiones en otro momento entre bajas de estímulo o lo que sea pero de verdad que me interesa el rollo este de las de las skins y tal y luego el de la música está bien porque es variedad pero tío es que me estás quitando ya dos expansiones que sabes como van a ser que podrían ir en el juego y me estás metiendo ya 10 DLC solo por forzarme a comprar el juego ya que es muy legítimo tío pero no sé me toque especialmente la muerte en fin chicos yo he saltado aquí un poco mi chapa a ver que os parece el juego tiene una pinta impresionante y caerá de algún modo u otro pero me toca mucho la muerte en fin espero escuchar vuestras opiniones saber que pensáis de todo esto y como siempre muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo vídeo chao chao